tenemos nuevo ticket por la campaña de los 100 duelistas legendarios así que hoy les voy a dar mis recomendaciones de en qué gastarlo a ver a hacer un nuevo vídeo de yugioh duel links primero que nada como siempre vámonos a las recomendaciones generales déjenme hacer un corte nada más para irnos directamente a las cajas vale aquí como siempre las cajas de o de speed duel les recomiendo más estar por aquí pueden checar cuáles son las cartas de dónde vienen principalmente porque la primera recomendación es gastense el ticket ur siempre en una caja grande ahora traten de que siempre sea en una caja grande ya que las cajas grandes son más difícil sacar una ur que una caja pequeña básicamente una ur de mini caja es lo mismo que una sr de mini caja y casi lo mismo que una sr cajarán pero bueno otra recomendación en general que les voy a dar que ya es nueva es que siempre tengan en cuenta lo de las fichas de caja hasta dónde llegan las fichas de caja en esta ocasión llegan hasta la caja número 12 me parece o sea quiere decir está con esta por lo tanto jamás gasten su ticket en algo que venga en dichas cajas ya que tarde o temprano vas a tener 100 fichitas y vas a poder obtener dicha carta y ahorita parecer que todos los eventos van a tener siempre fichas incluso los secundarios por eso si quieren ver mis recomendaciones de dónde gastarse sus fichas les dejaré el link en la descripción entonces y eviten agarrarse algo de ahí y también piensen que lo más probable es que en unos meses van a incrementar el número de cajas por lo tanto si tienen pensado agarrar alguna de éstas lo que pueden hacer es esperarse un poco digo si no les surge la carta acabo que los tickets del sueño que siempre duran por lo menos seis meses más o menos vale y la siguiente y última recomendación general es que te lo gasten en alguna state por eso quiere decir alguna carta que se puede usar en todos los decks no nada más en un solo deck porque así aunque te golpeen tu deck puedes usar esa carta en un futuro deck no hay ningún problema obviamente tarde o temprano si ya tienes tiempo seguramente te empiezan a sobrar los tickets urs de ensueño porque tampoco es que hayan tantas staples urs y por lo tanto te vas a querer ir por algún arquetipo nada más recuerda que si vas por un arquetipo que siempre sea una de las últimas cartas al menos que ya estés pensando en destinar varios tickets para ello a otra cosa muy importante es que ya ahora hay cinco tickets urs al año así que por eso es que muchas personas ya tienen todas las staples urs pero si ustedes pueden planificar sabiendo esto vale entonces ahora sí vámonos a agarrar lo que es el ticket ur de ensueño está en el arco ticket por el 100 duelista vale y vámonos a ver cuáles son las cartas que incluye les voy a dar mis recomendaciones de qué cartas agarrar vámonos un poco más abajo tengo un chingo de tickets tengo que empezar a agarrar los sexto aniversario el lanzamiento de seven debe estar por aquí si aquí está la lista legendario se caduca hasta el día 28 de mayo prácticamente en estas fechas ya tendremos un nuevo ticket de ensueño que es el del campeonato mundial vale vamos a picarle vamos a ver qué es lo que son las cajas y es que una de las cartas más importantes va a ser compulsory precisamente ahora como dije a diferencia del vídeo pasado es que ya el ciclón del cosmos no lo agarres por nada del mundo como dije las fichas van a agarrar tus tres copias de esta cosa ahorrate tus tickets de ensueño para cosas más importantes cosas más nuevas como estas dos recomendaciones vale así ahora sí póngale siempre cajas para que te quiten todas las cartas que son de eventos las cuales también puedes conseguir con otros tickets entonces para estos tickets de ensueño únicamente agarrar las cajas o estructuras lo que sea luego le ponemos hacia abajo a esto en cantidad luego le ponemos fecha de publicación para ver las más nuevas hasta arriba las cartas últimas que incluyen y aquí vemos que llega hasta la caja de los orcus y la mini caja de el dragón quasar fugaz para que lo consideren también entonces vámonos primero a las staples porque como dije esos son los más importantes tenemos yo creo que en primer lugar pondré el tifón del espacio místico yo sé que actualmente junto con el ciclón del cosmos se dan un tirito pero ahora con una nueva habilidad que prácticamente te lo saca y que es una pues buena habilidad para cualquier de que no necesita habilidades y que necesite limpieza de back row obviamente ahorita no tenemos ningún de casi pero seguramente va a aparecer varios decks en lo largo del tiempo vale luego tenemos el libro de la luna igual muy buena carta para voltear monstruos para impedir que activen efectos para impedir que se hagan exits el links lo que sea carta muy importante considerar luego tenemos la lanza prohibida también carta usable dependiendo del deck y creo que ya a partir de aquí ya empezamos las cartas que están dentro de cajas viejas y por lo tanto no recomiendo agarrar más que con fichas entonces la única otra carta de magia que podría recomendar es ésta igual dependiendo de tu deck puede ser que se use vale vamos a las trampas y aquí como dije ya tenemos una muy clara que es el compulsory esta es una de las mejores cartas de trampa actualmente y es la mejor carta de trampa que puedes agarrar con el ticket de ensueño recuerda considera también la caja donde viene porque es por ejemplo si quieres armar orcus pues mejor a verte un poco la caja y ya que hayas hecho dos vueltas que según ya nada más que es dos copias de cada una de las urs que hay por ahí pero bueno ahí me corregirán y ya luego agarras tu última copia con los tickets vale otras cartas recomendables podría ser el botón les más o menos se usa se llega a usar y creo que a partir de ahí ya nada porque todo lo demás ya está con fichas entonces recomiendo más las fichas entonces claro que había visto alguna otra si esta de mini caja que actualmente se está empezando a usar gracias a las life twins está volviendo a ver su uso pero igual como dije es mini caja entonces no la recomiendo tanto si tienes otra opción de caja grande mejor agárralo en todo caso podrías considerar esta igual hay otras cartas de mini caja que también son decentes vale y ahora nos pasamos a monstruos primero del extra deck que hay muchos monstruos buenos yo por ejemplo tal vez me agarre mi segunda copia del ding ir su nada más para mi deck de orcus pero igual y voy a checar cuantas cuantos horas me hacen falta de la caja porque tal vez me convenga más ya que estoy seguro que por lo menos estaba ya en la segunda vuelta así ding ir su es un buen muy buen monstruo aunque no quieras armarte orcus ya que en cualquier deck que sea de nivel 8 ejemplo los dedes puede usarlo luego tenemos otro súper importante que es el unicornio pero viene una caja muy muy buena así que te recomiendo más siempre abrirte esta cajita feature circuit ya que también viene el sr caballero de pesadilla el fénix y también viene el darkhall entre otras cartillas por ahí y creo que ya no hay muchas cartas en podríamos decir esto podrías si si no quieres comprar estructuras podrías agarrar la rudy rose ojo si no te importa gastar dinero mejor convertir las estructuras porque te conviene más pero si eres 100% free to play pues también tienes opción agarrar estructuras pero sí aquí ya va más bien para ciertos arquetipos ya que todo lo demás ya sea que ha sido reimpreso en alguna estructura y que ya sale más barato o no vale tanto tanto la pena pero si yo aquí lo más probable es que siga agarrando mis héroes ya que me hacen falta estratos por ejemplo agarrar más copias de trastos pero bueno de monstruos comunes y corrientes para que no son del extra de que van dentro del deck principal yo creo que igual aquí hay varias staples o semi staples principalmente más abajo con el de de cuervo y también tenemos el artefacto lancea que no recuerdo hasta dónde va a estar ese ese nunca lo encuentro pero bueno déjenme escribirlo porque siempre se me pierde lancea ahí está es la otra que recomendaría dos hand traps muy buen pero bueno esas son mis recomendaciones como dije cada vez van aumentando las cajas que van incluyendo dentro de los tickets de ensueño muy probablemente de ahora en adelante con cada nuevo ticket nada más aumenten una sola caja una sola línea de caja quiere decir nada más una mini y una caja grande pero si las siguientes dos cajas por lo menos sabemos que tienen cartas muy buenas que son la ofensiva crackdown en la caja de silenthunder y luego el bailar en la nueva caja de deep emotion y me imagino que así van a continuar ya los de konami siempre va a haber una buena staple en la caja grande pero bien ustedes qué cartas van a agarrar en los comentarios cuáles van a ser sus elecciones como dije yo por mi parte voy a irme por un estratos ya quiero terminarme de armar el deck de héroes el de uno de los decks más caros pero si los estaré leyendo familia muchísimas gracias por haber visto este vídeo quería también agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo y también a todos ustedes que han llegado hasta aquí vamos a la próxima bye